Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pastel a la Diaria Poe. El día de hoy les vamos a hablar del estreno de la serie Obi-Wan Kenobi por la plataforma Disney+. Del estreno de Stranger Things, la cuarta temporada en Netflix. De un evento al que fuimos de la película Jurassic World Dominio, que fue la primer aquí en la Ciudad de México. También aquí en la Ciudad de México, de un evento al que fuimos por el 20 aniversario de la película Spider-Man. Pues vamos a comenzar. Por fin se estrenó la serie Obi-Wan Kenobi en la plataforma Disney+. El pasado viernes 27 de mayo hubo un evento en Estados Unidos de superfans de Star Wars en donde se estrenaron los primeros 12 episodios. Antes de que se estrenaran, salió Ewan McGregor a decir que iban a hacer 10 episodios. Esta información todavía no está confirmada porque después salió Lucasfilm a decir que solamente iban a hacer 6. Por lo tanto, vimos estos dos primeros capítulos y la verdad, yo como fan de Star Wars me emocioné muchísimo. Al principio nos presenta un poquito del recuento de las tres primeros episodios de las películas de Star Wars, que Ricardo no me dejará mentir, pero pues también crecimos con esas películas, pues nos traen buenos recuerdos. Sí, además el inicio es un buen resumen. O sea, mostraron justo ciertas escenas, ciertos momentos que a lo mejor si no viste las películas anteriores, te van dando una idea de cómo fueron ocurriendo la historia, las situaciones y cómo llegaron al punto en el que Obi-Wan es un viejo. Es un viejo, porque además hay muchos chistes, ¿no? Haciendo referencia a que ya está grande, que ya es un, por así decirlo, un Jedi retirado. Ya no tiene la misma fuerza, lo dejó todo por la paz y ahorita está trabajando como un simple mortal, básicamente. Así es. También nos emocionó mucho a los fans el hecho de que al principio de la serie Yoda también nos spoilea un poquito de la aparición del maestro de Obi-Wan. Que eso también los fans estamos esperando, ya queremos ver el capítulo que salga la próxima semana. No sabemos en qué orden vayan, pero por lo tanto, este primer vistazo que tuvimos del primer capítulo, a mí en lo personal me dejó encantada. Porque, como logramos ver, salieron nuevos personajes que nunca habíamos visto. Sí, de entrada eso que hayan dicho o que nos hayan dado la idea de que pretenden regresar a Liam. A la serie nos da mucha emoción, ¿no? Justo al principio lo menciona Yoda que tiene que ir otra vez con su maestro a... Retomar. A seguir tomando aprendizajes de él, ¿no? Entonces nos hace pensar que a ver a qué hora sale. No, en estos primeros capítulos no sale, pero esperamos que en algún momento aparezca. Veamos ese encuentro. Sí, porque es un personaje que yo creo que a todos nos gustó, ¿no? Es un buen maestro. Es un buen maestro. Como les comentábamos, salieron nuevos personajes. Para aquellos que todavía no lo han visto, no quieren ver spoilers, no sigan. No, no es cierto. Que se hacen llamar los inquisidores. Que estos personajes son Jedi que se pasaron al lado oscuro. O sea que sirven a Lord Vader, a Darth Vader. Y pues la verdad están bien salvajes. Sobre todo la inquisidora, la inquisidora, perdón, número 3. Que está bien rompemadres. La tercera hermana, ¿no? Le llaman ahí. Ajá, la tercera hermana. Que por ahí me puse a investigar. Y fueron en total 20 hermanos de estos inquisidores. Fueron entrenados por Lord Vader, Darth Vader. Tuvieron un entrenamiento bastante rudo. Porque los entrenaba y los hacía sacrificar un miembro de su cuerpo. Entonces es algo muy fuerte. Que estaría padre que también tuviéramos un vistazo de eso. De cómo los entrenó. Eso también me gustaría verlo. Todos estos cuates están enojados con la vida. Ajá. O sea, en algún momento fueron Jedi. Tienen los poderes, tienen la energía. Son buenos, son hábiles. Pero se pasaron al lado oscuro. Entonces, pero además justo todos están molestos. Todos estos son malos. Malos, malos. Y lo feo del caso es que son ahora cazadores de Jedi. Cazadores. O sea, están buscando matarlos. Y están buscando por todos lados. Y esto se desarrolla dentro de la niñez de Luke y Leia. Que son otros dos personajes bien bonitos. Que la neta, los actores niños me dejaron encantada. Me gustaron muchísimo. Sobre todo en el momento en que Obi-Wan le da ese detalle a Luke. Ay, eso me dio mucha ternura. Porque es como, no sé, como si fuera su sobrino. Y ese detalle se me hizo muy lindo. Sí, estuvo muy padre. Y además ya no faltaron los memes. No tardaron en mostrarnos cuando en una de las primeras películas está Luke con esa nave. No, no, es como tal un avión, es una nave. Una nave, ajá. Ajá. Y entonces es la que en ese momento, en este momento de la serie le regalan de chiquito a Luke. Y resulta que pues su tío no quiere que Luke sea un Jedi, ¿no? Exacto. Entonces se confronta un poco ahí con Obi-Wan. Está muy padre esa relación. Justo Obi-Wan pues es el encargado de cuidarlo. Se queda como ahí muy cerca de él. Lo está vigilando, etcétera. Y pues lo cuida. Y parte interesante también de esta historia es que vemos a un Obi-Wan obrero. Este de la mañana, siete de la noche. Y varios pues sí nos vimos reflejados ahí en estar chambeándole. Que va a trabajar a una fábrica que creo vende carnes. Sí, vende carne. Se ve como que es carne o algo así. Es carnicero. Sí, yo creo que muchas personas del Estado de México se van a identificar. Básicamente porque... Por el trayecto. Porque Obi-Wan tiene que tomar transporte público dos horas. Y luego montar una especie de camello, que no sé qué animal era, pero era una especie de camello. Una hora más para poder llegar a su turno en la fábrica. Este, checa una entrada, checa una salida. Recibir un pago malo, por estar todo el día ahí. Exacto. También, regresando al tema de los niños. De el vistazo que le dieron a Leia. La verdad, le dieron a clavo, le atinaron. La niña es... Si no es que yo lo veo así, idéntica a la actriz ya de grande. O sea, a mí se me hizo súper bonita. O sea, me gustó que dejaran el personaje tanto en el look como luce. El peinado, la ropa, el que sea una salvaje, en el que no obedezca a su mamá. En el que sea ella misma, la que piensa por ella misma y no piensa de una edad de 10 años. Entonces, pues, son niños, o sea, están chiquitos. Se supone que no es como que vean el mundo, pues, tan amplio. O sea, son niños. Sí, ella va muy adelantada a su edad. Exacto. A lo que comúnmente vemos en cuanto a comportamientos de un niño de 10 años. Este, pero justo como que te cae bien porque es independiente, inteligente y lo muestra. Y de pronto te cae mal porque también tiene estos rasgos que tiene Leia en las películas de que es arrogante. Se arranque, que le da de repente. Exacto, es muy impulsiva. O sea, pues, ahí como que te cae un poco mal, así como de gobierna te niña porque no. Estás chiquita. Estás chiquita, no puedes hacer esas cosas. A mí me gustó mucho que ya tuviera un androide, su androide Lola. Ay, se me hace de lo más tierno el androide así, estoy chiquito, que por cierto, bueno. Parece un Discman o algo así. Ándale, de esos que le ponías, le ponías así, le levantabas, le metías el disco y te ibas escuchando. Ay, nosotros también. Sí. Eso fue lo que me gustó mucho y, bueno, también puse a investigar por ahí por esa parte y ya están vendiéndolo, ya están en preventa con ese juguete, creo que va a ser de Hasbro, si no va a ser de colección de Hot Toys, por ahí así. Y, bueno, a mí la verdad me gustaría tenerlo, faltaría ver cuánto va a costar. Y si vuela. Y si vuela, igual que en la serie, si no, la verdad yo no lo quiero. Sí, no, yo tampoco. Me gustó también que, bueno, regresando al tema de los inquisidores, al final nos menciona algo que da parte aguas al cambio que va a tener Obi-Wan. Porque esta inquisitora menciona que Darth Vader sigue vivo. Y es algo que Obi-Wan se quedó así de, se puso pálido, se quedó así. Todos sabíamos menos Obi-Wan. Ajá, o sea, todos ya habíamos spoileado y habíamos visto y todo, que alfombras y fotos y post en Facebook y todo, ya sabíamos. Pero Ewan no sabía que iba a salir de Darth Vader. Él no sabía de su existencia. Entonces es algo también que le da, le regresa esa fuerza como Jedi para poder pelear nuevamente contra el lado oscuro de la fuerza. O al menos eso pensamos que es lo que va a suceder. Ajá, ahí es lo que más o menos armamos esa idea con lo que nos dieron en estos primeros dos capítulos. Ya hablamos de todo lo bonito, pero vamos a hablar también de lo que a mí no me gustó. En lo personal no me gustó lo fácil que se resuelven los problemas. Lo fácil que se resuelven los problemas. O sea, es como Leia corriendo y corre más rápido que los malos. Y brinca y vuela y hace mil cosas y puede lograr todo. Pues sabemos perfectamente que Leia es súper poderosa y nunca le va a pasar nada. Pero pues sí lo hacen ver como demasiado obvio y es algo que no me termina de convencer que sea más poderosa siendo una niña de 10 años que los malos. Es como que algo que no... En lo personal no me gustó. Sí, porque al final de cuentas es una humana. Exacto. O sea, no tiene poderes, no es nada. Pero es algo justo que no supieron mostrar, creo yo, o que no se valieron de ciertos recursos. Por ejemplo, en algún momento también escapa de Obi-Wan. Ajá. Y también como que dices, a ver, a ver, Obi-Wan, ¿cómo es posible que una niña de 10 años se te escape tan fácil? Y en alguna escena muestran cómo Leia se mete por un hueco en el que no cabe Obi-Wan y por eso se mueve y demás. Ahí es en donde se aplican ciertos recursos para decir, ok, se le escapó porque él no cabía. Pero como lo mencionas, cuando le están persiguiendo los malos o así, no hay nada que te explique el por qué es más veloz que un cuate al que le están pagando dinero por raptarla. Me da mucha risa porque van los soldados tras de ella, pero, o sea, primero sale corriendo Leia y luego ya van los soldados. O sea, como que le dieron tiempo de escapar. Y eso es algo muy obvio. Como conclusión, pues, cada semana vamos a estar viéndola y les vamos a estar trayendo en estos videos nuestras observaciones, nuestros comentarios. Igual si ustedes quieren, no sé, a lo mejor que ustedes sepan algo que nosotros no igual nos quieren ilustrar, pues es bien válido eso en los comentarios. O sea, tampoco somos los grandes expertos. Sí, exacto. Si ustedes tienen comentarios, coinciden o no coinciden con nosotros, igual coméntenlo y pues podemos ir platicando también sobre eso. De fan a fan. De fan a fan. Esa es la idea, platicar qué nos gustó y qué no nos gustó. Vale. La sugerencia final es que sí, o sea, que la vean, que igual ustedes se creen sus propias ideas, sus propios argumentos, criterios. Y que también pues la disfruten, o sea, es una buena serie. Empezó bien. Empezó bien. Ha empezado bien, puede mejorar, obviamente, como todas, pero empezó muy bien. Entonces, véanla y nos platican qué les pareció. Amigos, y también, como lo mencionamos, estrenó Stranger Things, la cuarta temporada. Una temporada que yo creo que muchas personas estábamos esperando y además que estuvimos esperando por un montón de tiempo. Ya Eleven ya es una señora. Sí, ya tiene dos hijos, tiene ahí un perro, un gato y... Una familia. Básicamente es una godina. No, no es cierto. No, no es cierto. Estábamos esperando mucho esta serie porque como terminó la tercera temporada, pues sí nos dejó a muchos clavados y diciendo qué pasó con los personajes, se murieron, no se murieron, qué sigue. Pero la verdad, como dice Ricardo, pues sí se tardaron un montón en sacar esta cuarta temporada. Cuarta temporada y, bueno, me gusta mucho que sigan trabajando sobre la época, que es 1980. Hay nuevas canciones, hay un nuevo soundtrack, obviamente, y eso, la verdad, a mí me atrapa, a mí me deja... Me gusta, me clavo, me quedo viendo porque, pues, el soundtrack es muy bueno. Sí, nos gusta mucho, o sea, sí cuidan muchos detalles, sí te hace pensar que están en esa época, todos se peinan como Gloria Trevi en sus épocas. Madonna. Como Madonna, o sea, todo, todo hace, pues, como debe de ser, alusión a que están en esa época, ¿no? Pero justo disfrutas eso, disfrutas verlo. Una de las cosas también que me gustó es que la historia ya no se centra tanto en Eleven. Eleven ya también va desarrollando cada personaje, ya vas viendo diferentes historias, cómo van creciendo, cómo se van desarrollando. Y lo que me gustó mucho fue cómo presentaron a Max ahora en esta temporada porque ya tiene un papel más fuerte. Y ella como actriz, Sadie Zink, se me hace increíble, se me hace una niña bien adorable. Ya nos deja ver más a los otros personajes, están sacando sus personalidades ya de adolescentes, los cambios, todo esto que conlleva, pues, a un desarrollo de un niño porque, pues, empezaron siendo unos niños y ahora vemos ya a unos adolescentes ya crecidos. Sí, a unos adolescentes mutantes. Y justo yo creo que es parte del encanto de la serie porque los vas viendo crecer, vas viendo cómo van avanzando, sus problemas de adolescentes van cambiando, van siendo nuevos, van hablando de noviazgo, de otros temas, etcétera. Yo creo que es un poco lo que se venía ya manejando en la tercera temporada, pero justo aquí ya te muestran otras situaciones, otros eventos, otras cosas por las que pasan. Y, pues, también eso es parte del encanto de la serie. De que los veamos crecer como otra serie. Como Game of Thrones. Game of Thrones que empezaron muy jóvenes y pusieron un montón de temporadas. Esta temporada es la final. Y, bueno, retomando un poquito de lo que vimos en la serie. Porque, pues, la verdad yo todavía no la termino de ver. Es algo extensa. Eso sí, cada capítulo es más de una hora. Entonces, si se van a sentar a verla un día, pues, sí, es todo el día. Se van a aventar ahí, yo creo, todo el día porque es bastante, bastante larga. Este nuevo personaje, Eddie, tiene un look súper ochentero. Tiene el peinado, que es rudo y que la motoneta. O sea, se me hace como, no sé, como que se me figura como si fuera el niño que salía en Terminator. Que era todo maldito y que era un malviviente y que reprobaba y que se portaba mal. Este personaje, la neta, yo siento que sí va a resaltar mucho en esta nueva temporada. Sí, es que es muy bueno. O sea, tiene mucho protagonismo. Además, está padre. O sea, es muy extrovertido, muy sabe lo que quiere. Es el clásico güey que no pasa de año, que no le va bien en la escuela. Pero él disfruta, o sea, él vive la vida. A él no le importa. Exacto, no le importa que le digan que se junta con los nerds. O sea, no, él es un músico, es un artista, ¿no? Y se muestra como tal. Entonces, es un buen personaje y que tiene mucho protagonismo en esta temporada. Es un buen personaje, pero es una mala influencia. Porque, pues, trafica drogas, vende drogas. Y, pues, le vende drogas a la persona menos indicada, al personaje Crisi. Y esa escena en donde están en su casa, en donde ella fallece, la verdad, me dio miedo. Me dio miedo. Sí, sí me impactó. Los efectos fueron de 10. Me dio miedo. Cumplió su función. Me gustó, me gustó mucho esa escena. Sí, como que ya trae más escenas de miedo. Ajá. O sea, tal cual, no sé, es ya una serie de terror. Ya no es de niños, de ah, la, 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 la. Sí, no es tanto de ficción o de cosas así sobrenaturales. O sea, es terror puro. Ya, es terror. Y la verdad es que sí lo cumple. Y si te da miedo, si te quedas con esa intriga de qué va a pasar, por qué está pasando esto, etcétera. Y nos presentan un nuevo ente o demonio. Que, bueno, ¿hasta dónde vamos? Todavía no sabemos quién es o qué es. Pero la verdad, está bien terrorífico. La verdad, sí me dio, sí, sí me dio muchísimo miedo. Vamos a ir viendo poco a poco y como vayamos viéndola, pues les vamos a ir platicando qué nos gustó, qué no nos gustó, que si salió lo que esperábamos o no, o cómo fue la historia. En los próximos videos ya les vamos a compartir nuestro veredicto final de esta cuarta temporada de Stranger Things. Exacto. Y disfruten mucho los planos. Hay uno en particular en donde estos niños están buscando a un suplente para su equipo de juegos. Ah, sí. Salen corriendo y la cámara los va encuadrando y de pronto entra esta chica porrista, Chrissy. 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 Y la toma regresa y entonces va siguiendo ahora la porrista y va cambiando pues la escena y la situación y todo. Entonces también esos detalles se aprecian mucho. Y fíjate que esas tomas me recuerdan mucho a las películas también de Stephen King, de eso. No sé, como que me trae también esos recuerdos de esas películas porque pues obviamente están igualmente ambientadas en los ochentas, entonces traen mucho eso. Traen mucho eso de las tomas de hacia el bosque o hacia el monte o hacia la casa embrujada o cosas así. Sí, sí, sí. Está muy padre. La verdad, estos capítulos que he visto me han gustado. Disfrútenlos. Disfrútenlos. Hace unas semanas fue la premier mundial de Jurassic Park World Dominion. Bueno, no. Se llama Jurassic World Dominion. Una conductora cometió el error de decir mal el nombre de la película y lo confundió con que era Jurassic Park, pero no. Es Jurassic World Dominion. Fuimos a la premier. Para ir a la premier no fue como que me invitaran directamente. No fue como que mis amigos de Universal. Mis amigos de Universal que primero me siguieron en TikTok y luego mágicamente ya no me siguieron. Fue muy triste, pero ni modo. Hicieron un concurso para llevar como a los más fans de esta franquicia de Jurassic World a la premier porque iban a venir los actores. Ahora, ¿por qué fui a esta premier o por qué me invitaron mis amigos de Universal? Lanzaron un concurso en el que tenías que demostrar, aparte de qué tan fan eras de esta gran saga, cómo vivía un dinosaurio su vida normal. Entonces le pedí a Ricardo que me grabara. Fue muy gracioso. Si gustan ver el video, está en mi TikTok, en arroba Jenny Geek. Ahí van a poder ver este video tan gracioso que, bueno, pues gracias a este video me invitaron. Y se llegó el día del evento y fuimos como por las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Ya había un montón de gente ahí parada desde las 9 de la mañana, los super mega hiper fans. Ya estaban ahí hasta adelante. Yo, como invitada, yo no tenía un lugar preferencial. Que, bueno, en anteriores alfombras, únicamente con el boleto que ibas a entrar a ver la película. Porque, pues, ese boleto también te daba una entrada al cine. Tú podías entrar a la alfombra roja y tener un lugar preferente. Pero, pues, en esta ocasión no pudo ser así. Y, bueno, ya entra la tarde que se viene el aguacero. Sí, exacto. O sea, lo que sucede con estos eventos es que debes de planearlos muy bien. Este evento en particular estaba mal planeado por un montón de razones. Y, de hecho, un influencer lo mencionó, ¿no?, en TikTok. Es la primera vez que llueve en una alfombra roja. Y no es cierto, no es así. Exacto, no es que sea la primera vez que llueve. Es que estuvo mal planeado desde un principio. Porque si sabes que va a llover, pues procuras tener un lugar... Techado. Techado para que nadie se moje. Entonces, yo creo que ese fue como el primer problema que hubo, ¿no? Que empezó a llover, un montón de gente se mojó. Ya todo lo tenían montado. Ya tenían el escenario bien bonito y todo. Y ya estaban ahí, este, viendo cómo iban a pasar. Ya estaban ahí también los camarógrafos, toda la prensa. Y, pues, la verdad, mucha gente sí se mojó. La gente que estaba del lado donde no estaba techado, se mojó. Nosotros, afortunadamente, estábamos del lado que sí estaba techado. Entonces, pues, nada más veíamos ahí como todo el mundo corría. Y hacía un montón de viento también. Sí, exacto. O sea, Jenny, como buena experta en esos eventos, dijo, a ver, va a llover, mejor me voy para acá. Acá donde no me moje. Lo cual fue una ventaja porque no nos mojamos, estuvimos secos, nos sufrimos. Pero fue una desventaja porque justo en el lugar en el que quedamos... No pasaron los actores. Solamente pasó el director de la cinta, Colin. Y, bueno, ahorita les voy a contar. Afortunadamente, me llevé esta litografía que yo imprimí. Pasó ahí donde estábamos nosotros. Igual, si gustan ver el video, está en mi TikTok. De en el momento exacto donde me firma mi litografía. Que, por cierto, no he micado. Que tengo que micar porque esto en unos años va a valer millones, espero yo. No, no creo, pero... Esa fue una experiencia muy bonita. Me sentí bien, me gustó. Digo, a pesar de que no vi a las grandes estrellas, a Bryce, a Jeff. Digo, con que el director me haya firmado y yo haya sabido que estuve ahí, que compartí con mi novio esta experiencia. La verdad, yo me siento satisfecha. Una y por otra parte, pues tuvimos la oportunidad de ver la película. Y creo que ese fue el momento favorito mío. O sea, aparte de que veía a Bryce tan bonita con su vestido azul. Que, ah, me enamoré de ella, más. Ver la película me hizo sentir muy bien. Porque a mí me gustan mucho los dinosaurios. Me gustaron mucho los efectos. Me gustó mucho cómo presentaron la historia. Que a pesar de que ya sabes qué va a pasar. Que a los protagonistas nunca les va a pasar nada. Nunca se van a morir. Bueno, en este tipo de historias. Porque pues también hay historias que sí, ¿no? Pero me gustó cómo presentaron la historia. Me dio miedo el cine. Me dio miedo. A pesar de que no estuvimos en una sala 4DX. En la que se mueve todo y todo. El sonido fue bueno. ¿O a ti qué te pareció? No, sí. A mí me gustó mucho bastante. Justo lo que mencionas. Ya sabes qué es lo que va a pasar. Y aún así te sorprenden. Entonces, es lo bueno que tienen estas franquicias. Que sabes que van a salir dinosaurios. Que los protagonistas van a estar en peligro y demás. Pero la forma en cómo te presentan esas situaciones es lo interesante. Entonces, sí me gustó. Yo, al contrario de ti, yo no estoy conforme con haberlos visto a 20 metros. Porque yo soy así. Este, obviamente me hubiera gustado más verlos de frente. Pues sí. Y la verdad es que, en teoría, debimos verlos a un metro de nosotros. Pero volvemos a lo mismo. Estuvo mal organizado. Sí, hubo una pésima, pésima organización. Yo vi varios comentarios en redes de la prensa. De prensa. O sea, prensa, prensa. Que se quejaba que pues los aventaron. No les dieron un lugar preferencial. O sea, al momento de que pasaron los actores, pues todo mundo se volvió loco. Sí, la situación es que más o menos planeas cuál va a ser el recorrido del artista. ¿Cómo le llaman al artista? El talento. El talento. ¿Por dónde va a pasar el talento? Entonces, la alfombra estaba diseñada de tal suerte que subieran por una escalera eléctrica, fueran caminando, así como ellos salían por su lado izquierdo, caminaban, llegaban. Rodeaban. Rodeaban todo el escenario para después entrar por donde nosotros estábamos. En teoría debió ser así. No pasó. ¿Qué sucedió? Que los estaban sacando por un lado, llegaban al escenario principal, hacían la entrevista, todo el show, y los regresaban por el mismo camino. Entonces, los que estábamos en esa zona, pues realmente... Sobre todo tus amigos que estaban enfrente de ti. Sobre todo tus primos que estaban ahí enfrente. Había dos personajes que se veía que eran muy fans, pero muy fans, así... A mí me da mucha risa porque yo no soy fan de nada. De nada, no. O sea, yo sí me gustan las cosas y todo, pero de eso a clavarme, así... A entregarme. A entregarme a Jeff, tómame en este momento. ¡Jeff! La verdad es que no. Entonces, por eso los... Como que me dio mucha risa porque estos cuates hablaban como si... Fueran sus amigos. Fueran sus íntimos amigos. O sea, es que Jeff siempre hace ese tipo de cosas. Él es súper así, no sé qué. Y yo así como que... Güey, en tu vida lo has visto. Pues sí, o sea, probablemente pues no... O sea, a lo mejor sí los ubican, sí son fans y todo, pero ellos lo interpretaban así como que mi súper amigo Jeff. Ajá, mi amiguísimo. Y Jeff, ven y por favor y no sé qué. Y ya me dijo que ahorita vuelve, ya me dijo. En algún momento pasó el director Colin. Ajá. Y este... Bueno, para estos cuates estaban como de desesperados. ¡Colin! ¡Colin! ¡Colin, please! Y Colin así como de... ¡Oye! Colin pues había otras mil personas ahí, entonces pues no era como que los pudiera ubicar. Y en algún momento... O sea, estos cuates estaban tan insistentes que cuando Colin pasó por ahí, les hizo así como de... Espérense tantito, ahorita, ahorita. Exacto, así juntó sus dedos como de esperen tantito, ¿no? Y ya se fue y este cuate así de súper emocionado, de no, es que ya me lo prometió. Ya me dijo que va a volver. O sea, me dijo que va a volver, tú tranquilo, le decía a su hermano, ¿no? Con sus 20 mil fungos, porque o sea, aparte no era como que... Yo pensé solamente llevar mi litografía, a lo mejor pensé en algún momento llevar una figura, un dinosaurio, ¿no? Pero ellos traían tipo toda la colección de Jurassic World, traían huevos, traían funkos, traían figuras, playeras, litografías. O sea, ellos sentían que iban a pasar con ellos y hacía de, a ver, Bryce, fírmame esto, fírmame esto, o sea, jamás. Sí, 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 el tema es que eran demasiados productos. Sí, o sea, no. O sea, ibas a tener ahí al director media hora firmándote todo y... Ah, espérate, no salió bien aquí tú, pues no, jamás. Sí, 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 entonces son de esas cosas, anécdotas graciosas, interesantes. Sí, graciosos, sí. Que nos gustaron, que nos llamaron mucho la atención. Pasamos un buen momento y pues la película está bastante buena, bastante recomendable. Dicen que este es el cierre de esta trilogía, dicen. Otros dicen que va a seguir. Entonces, pues no hay que desanimarnos los fans. Creo que todavía va a seguir. Y si no, la verdad, creo que esta película fue un buen cierre. Me gustó, me trajo mucha nostalgia. Me hizo sentir feliz, me hizo divertirme el rato que la pasé ahí, que la pasé viendo. Está muy recomendable. Váyanla a ver con sus niños, con sus peques. Los niños se van a enamorar de los dinosaurios. Está muy padre. Sí, exacto. Y además, justo no sabemos si vaya a continuar la franquicia o no, pero yo creo que sí da para mucho. Sí, claro. Porque te muestran un mundo en donde ya conviven las personas con los dinosaurios. Entonces, pues realmente puedes sacar cualquier anécdota o cualquier otra historia partiendo de eso, de cómo los humanos ya viven con los dinosaurios. Eso estaría muy padre. Está padre. Y el argumento que tiene es bueno porque te muestra temas del ambiente, de cómo estamos sufriendo ahorita con el tema del medio ambiente. El cambio climático. El cambio climático, de cómo las grandes empresas hacen ahí sus negocios por debajo del agua. Este tipo de cosas. Exacto, que son muy de dominio público ahora, que están en la boca de todos, pero ellos le dan ahí como que ese argumento para diseñar toda la historia. Entonces, está muy bueno. Y es una historia muy moderna, ¿no? O sea, es como muy a la época. No es como de... Cuando veíamos las primeras en 1994, que yo tenía dos añitos escasos. Entonces... Sí, bueno, también en esa época el dinosaurio nada más hacía... Y ya. Está muy buena. Váyanla a ver. Váyanla a ver al cine y cuéntenos en los comentarios qué tal les pareció la película, si fue un buen cierre, qué más... ¿Qué fue lo que más, más les gustó de esta película? Y, pues, los vamos a leer nosotros. Exacto. Por último, les vamos a platicar de un evento al que fuimos en Autocinema Coyote con motivo del 20 aniversario de El Hombre Araña. Nos enteramos a través de redes sociales que iba a haber este evento en donde tres influencers a lo que sigue Jitos, que sigue Jenny. Axel Parker, Alex Arellano y Alain Peñalosa. Ellos son los que llevaban la organización de este evento junto con Autocinema Coyote. O por lo menos la comunicación. Exacto. ¿No? O sea, a través de ellos nos enteramos de que iba a haber este evento, de que fuéramos a comprar nuestro boleto, que iba a ser tal día, etcétera. Y, pues, fue lo que hicimos. Compramos nuestro boleto. Sin embargo, yo ya había ido al Autocinema Coyote, pero no al de esa sucursal. Insurgente. Entonces, exacto. Entonces teníamos muchas dudas de cómo iba a ser la organización del evento. Aquí hay otro detalle, como platicábamos hace rato con la premier de Jurassic World, que es que a veces la organización no es la mejor. ¿No? Entonces ahí teníamos un montón de dudas, queríamos saber cómo estaba el evento, qué teníamos que hacer exactamente, etcétera. Y entonces, Jenny me contó que iban a hacer un en vivo para aclarar todas estas dudas. En vivo, que la verdad fue más relajo que nada. No nos aclararon nuestras dudas, pero pues así decidimos ir al evento. Fue el domingo por la tarde y la verdad ya se avecinaba una lluvia, se veía que iba a llover y nos quedaba así como de ¿y qué vamos a hacer si llueve? Porque justo no sabíamos qué iba a pasar, no teníamos conocimiento de nada, no nos daban información. Entonces, pues, como les comento, decidimos ir y ya llegamos y la persona encargada de este evento pues nos dijo que nos formáramos, éramos de hecho los primeros en llegar en auto porque aparte ya había llegado ya habían llegado peatones y ellos los formaron aparte, ellos entraban aparte, entonces autos entraban aparte y pues ya total que nosotros hicimos la fila, estuvimos esperando y la persona que nos dijo que nos formáramos nos dijo que según íbamos a ser los primeros en entrar, que porque éramos de carro, que no sé qué. Cuando nos dieron el acceso ya había gente adentro, ya casi, casi estaba empezando el evento y así como que a nosotros nos dejaron al final y fue algo que pues sí, digo, chocó un poquito porque pues nos había prometido que íbamos a ingresar primero al evento, pero pues lo más importante lo voy a recalcar ahora fue la persona que se presentó ese día que la verdad yo iba por ella, su nombre es yo creo que todos sí, la mayoría su nombre es Jesse Conde muchos les sonará el nombre, muchos no él es un actor de doblaje él dobla personajes como el Duende Verde es por eso que yo compré mi figurita del Duende Verde esperando yo a que Jesse me la firmara y pues ya saben tomaron la fotito no sé, algunos videitos y bueno pues nos formaron a todos pasamos y toda la cosa la verdad es una persona bien agradable es como si fuera tu abuelito en serio da mucha ternura a mí me dio muchísima ternura es una persona muy sabia nos dio una conferencia nos platicó un poquito de su carrera de todo lo que ha hecho cómo ha llegado hasta dónde está cómo fue la emoción de saber que iba a ver una película nueva de Spider-Man dice que o sea que cuando supo que cuando se enteró justo dice que le dio un montón de emoción y que dice yo nada más estaba esperando la llamada para que me dijeran que yo fuera a doblar el Duende Verde él es un claro ejemplo de las personas que les apasiona su trabajo que les gusta mucho hacer lo que hace y se ve reflejado en él es una persona muy muy sabia nos dio consejos que si queremos nosotros dedicarnos al doblaje que podemos hacer lo que todo lo que nos propongamos lo vamos a hacer nos dio una plática bien interesante y la verdad eso fue como que lo que lo que no sé cómo explicarlo pues sí como lo que ganó de ese día sí se llevó nuestro corazón en ese día porque justo le va muy bien porque es un apasionado de lo que hace porque tiene las bases y también por eso él es muy alegre así claro te transmite su energía bien cabrón o sea a pesar de la edad que ya tiene porque es una persona pues ya grande que es de ayúdame a sentarme de ya me voy a parar de échame la mano porque ya ya no puedo o sea te contagia su energía y la risa es como si escucharas al Duende Verde todo el tiempo es el Duende Verde todo el tiempo entonces fue una experiencia muy bonita por esa parte por otro lado fueron bastantes niños diría yo y todos disfrazados de Spiderman de alguna de las versiones de Spiderman eso se me hizo súper súper lindo también hubo un concurso de cosplay de Spiderman y todos les dieron regalos Sony mandó un montón de regalos mandó sudaderas litografías me tocaron varias pósters mochilas y a todos casi a todos les tocó un regalo a todos los que tuvieron un buen costo y eso estuvo súper padre y bueno al final de esta experiencia pues nos nos pasaron la película de Spiderman antes nos pasaron como unos pequeños cortos de cómo se creó la película y algunos dibujos si no mal recuerdo y después empezó la película pero pues qué buena experiencia la verdad a mí me gustó nunca la había visto en un autocinema nunca más bien había visto un autocinema como tal y es padre ver las películas ahí también pero lo único el único detalle con verlo al aire libre y en primavera son los mosquitos yo llevaba falda ese día se me ocurrió llevar falda por el calor que hace y me picaron los moscos bien feo así que bueno aparte de que no estuvimos en el auto porque se supone que nosotros íbamos en auto nos sentamos ahí en unas banquitas ¿verdad? sí exacto tienes esa ventaja de que si vas en auto te puedes quedar en tu auto y si quieres también te puedes bajar a las banquitas en donde están todos los que entraron de peatones pero también tú te puedes acomodar ahí el único malo pues es justo el clima que los mosquitos empiezan delatosos el aire frío hace mucho aire frío etcétera todos esos temas pero en general bien la experiencia ¿yo puedo agregar de todo lo anterior? ¿te platicaste? sí ay ya no bien yo creo que estuvo bien la experiencia el único tema pues como lo comentamos fue la organización el personaje que estaba ahí encargado del autocinema y todo como que le molestaba que le preguntáramos cosas cosas referentes al evento referentes al evento pero yo le decía a Jenny o sea si su evento hubiera estado bien organizado nadie hubiera tenido dudas entonces en algún momento pues como a la tercera vez que le pregunté no me acuerdo qué me dijo así como de sí ya ya güey ya vas a pasar ajá entonces pues digo eso obviamente está mal eso no está padre porque yo era la primera vez que iba a ese autocinema entonces quería saber qué onda y lo peor es que no era el único toda la gente llegaba en su carro y tenía que bajar a preguntarse nos preguntaba a nosotros qué hacer porque no había ningún tipo de organización entonces pues todo eso no estuvo padre también en algún momento pues él en vez de estar como haciendo lo que tendría que hacer estaba de fan labor de organizador o sea en vez de estar organizando acá se estaba tomando fotos con Jesse no estuvo padre porque de por sí había muchos temas que no sabíamos y luego él ocupado siendo un fan más como nosotros no me gustó lo que mencionabas también de de que primero pasaron los peatones o sea se supone que nosotros habíamos comprado el boleto con un montón de tiempo de anticipación para no tener ningún tema que resulta que las personas que compraban el boleto en ese momento pasaban antes que nosotros entonces ese es el tema eso es un tema que no nos gustó ¿no? este que otro tema yo creo que en general bien o sea vimos la película el tema de los costos no sé qué te pareció a ti los costos los costos son bastante accesibles es como si fueras a un cine normal de cualquier cadena las palomitas están muy buenas eso sí las palomitas me gustaron mucho saben muy ricas saben mucho a mantequilla eso me gustó mucho los hot dogs también son igual de buen tamaño el refresco las palomitas las dieron en una palomera de Doctor Strange yo quería una pero cuando fuimos a buscarlas ya no había entonces ya tenemos una palomera de Doctor Strange sí bueno no es que nos las hayan dado en palomera de Doctor Strange es que la compramos sí pero bueno no te la venden en un contenedor de cartón sí ah también ah bueno lo acabo de descubrir bueno yo les voy a contar esta parte porque yo pagué entonces sí tú puedes ir por tus palomitas en bolsa normal de estas desechables que agarras y las tiras a la basura o tienen algunas palomeras obviamente no es como un Cinemex o un Cinépolis en donde tengan como de línea en cada estreno les vayan a llegar esas palomeras y demás sino como que son las que se les quedan entonces en ese momento había unas palomeras de Doctor Strange y por eso me gustó la palomera y por eso la compré para que se den una idea fuimos cuatro personas y me gasté unos seiscientos cincuenta pesos en dulcería pero la verdad es que comimos bien bien o sea un hot dog gigante cada quien palomitas refrescos agua y hay una anécdota muy interesante de la amiga de mi madre story time story time este momento es es muy bueno y lo va a contar Jenny no bueno está bien yo lo cuento fuimos cuatro personas la mamá de mi novio su amiga mi novio y yo bueno Ricardo y yo y bueno ellas estaban paraditas ahí fumando como si nada y en eso nos cuentan que se les acercó Jessy Conde ahí bien amablemente a prenderles el cigarro y hacerles la plática y según nos cuenta la amiga de su mamá que hasta pensaban que era que vendía los recuerdos entonces ya cuando cuando se dieron cuenta quién era fue muy gracioso porque dijo yo pensé que era el que vendía los recuerdos y me prendió Jessy Conde el cigarro eso fue algo algo muy gracioso y ya después ella la andaba gritando ¿verdad? sí fue muy bueno porque ellas como que sintieron que Jessy Conde fue un poquito este entusiasta o sea como que quería ver si sacaba conversación ajá se les acercó algo más allá de probablemente es porque él es muy amable y ya pero ellas como que dijeron este cuate quiere algo con nosotras y pues justo dijeron es que pensamos que era el de los recuerdos y por eso como que no lo pelamos y de pronto lo ven en el escenario ahí dando la conferencia era Jessy era Jessy Conde exactamente entonces eso fue algo muy gracioso es una buena anécdota porque ya después hacíamos muchas bromas de que hoy pues ya que tal que ya te hubiera sido con el duende verde y no sé qué fue muy gracioso fue muy gracioso ya para cerrar los queremos invitar a que se suscriban a este canal a que nos dejen sus comentarios a que nos dejen no sé algún tema que quieran ustedes que nosotros hablemos en cuanto a Marvel en cuanto a Star Wars en cuanto a algún estreno de alguna plataforma obviamente referente al mundo geek y bueno los leemos síganos en nuestras redes sociales en Instagram Facebook y Twitter no tenemos Twitter si este video lo están viendo en YouTube en la parte de abajo van a ver enlaces para que vayan directamente a TikTok de Jitos a TikTok de mí a Facebook Instagram y ya y todo lo que hay y todo lo que vayamos a abrir y las nuevas redes que se vayan a abrir estos años así es si les gustó este video dejen su like dejen sus comentarios suscríbanse y nos vemos en el próximo video bye